Bien, vamos a ir con información que está relacionada a la trágica muerte de la niña de 11 años en San Juan de Lurigancho. Según se ha sabido hace instantes, luego que el inspector general de la policía, teniente Gustavo Jananel García, hizo una visita a las instalaciones de la comisaría de Canto Rey para poder así recoger información sobre lo que sucedió el pasado 1 de febrero. Se supo que el director de la institución resolvió cambiar de su puesto a todo el personal, es decir, a 150 policías, ya que no habían procesado adecuadamente el caso de la desaparición de María Jimena cuando sus papás se informaron de su desaparición y solicitaron el apoyo de la policía para poder ubicarla. Vamos a escuchar las declaraciones. ...de cambiar al 100% de los efectivos policiales que elaboran en la comisaría de Canto Rey, lo cual ya se encuentra en pleno proceso de ejecución en estos momentos. Paralelamente, quiero señalar que el día 1 de febrero que se ejecuta este lamentable hecho, el comisario, el comandante Carlos Chávez Brago, no se encontraba presente, toda vez que venía haciendo uso de permiso desde el día 29 de enero hasta el día 2 de febrero. El que se encontraba a cargo de la comisaría era el capitán Alvarado Pariño Pierre, en su condición de encargado. Ambos en estos momentos han sido separados del cargo, toda vez que el día 10 de diciembre del año 2017 hubo una intervención a este delincuente por encontrarse incluso el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En estas diligencias preliminares, como consecuencia de la investigación, se ha determinado que el comisario y el capitán y demás efectivos implicados no han cumplido con los protocolos establecidos por ley. ¡Suscríbete al canal!